Maybe I'm trying O sé que quiero cuando te quiero Porque este tiempo atrás es mío Mi corazón no sabe querer Hasta volverte a ver Suerte que despierto junto a ti Suerte que sentí lo que sentí Suerte que regresas para mí They don't know how long it takes Waiting for a love like this Every time we say goodbye I wish we had one more kiss I'll wait for you I promise you I will I will Suerte que despierto junto a ti Suerte que sentí lo que sentí Suerte que regresas para mí Suerte que hay más poder ser Suerte que contigo creceré Suerte que detengo a volver Suerte que ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!